Y ahora le toca el turno a María Póveda Villalón, es doctora en Inteligencia Artificial. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Ontology Engineering Group en la Universidad Politécnica de Madrid, en la que realizó también estudios de Ingeniería Superior en Informática en el año 2009 y máster en Investigación e Inteligencia Artificial. Forma parte del equipo del Nodo de Madrid, del ODI, y sus intereses en investigación son principalmente la ingeniería ontológica, la web semántica y los datos enlazados, que son algunos de los temas de los que tratan estas ponencias y de los que estamos hablando estos días. Pues nos va a hablar Ontologías para describir datos en la web. María, cuando quieras, Mía Esquer. Muchas gracias. Muchas gracias a Ratzaldeón. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle a Elena que me haya invitado a participar en estas jornadas, de las que soy un poco extraña por el tema en que trabajo, pero que me parecen súper interesantes lo que presentáis y los tipos de datos con los que trabajáis, que yo no soy familiar, no me suenan familiares. Como ha dicho, mi nombre es María Póveda y trabajo en el Ontology Engineering Group. Y voy a hablar un poco de qué son las ontologías, cómo se relacionan con todo esto de link data. Y dar cuatro pinceladas muy, muy, muy básicas de cómo las desarrollamos, porque dar una clase en Ingeniería Ontológica sería muy aburrido, sobre todo después de comer, y así que no quedaría nadie. Para poner un poco de contexto, este es el grupo en el que trabajo, que tiene 20 años de experiencia en tecnologías semánticas, o sea, ya se desarrollaban ontologías antes del boom de la web semántica, desde que lo fundase Asunción Gómez Pérez, que es la directora, en 1994. Y, bueno, como podéis ver, pues tenemos mucha experiencia en desarrollo de proyectos nacionales e internacionales y publicación de artículos, como hablábamos antes, revistas y conferencias. También ha comentado Elena que somos el nodo en Madrid de ODI. ODI es el Open Data Institute, que es una iniciativa que se ha fundado en Londres. La fundó Tim Berners-Lee, que es el inventor de la web, y Nigel Sharlott, que es un profesor de inteligencia artificial en Inglaterra. Y para cualquier información, pues está la web, incluso está el GitHub, donde podéis ver el código que hacemos y que compartimos, y el Twitter. Bueno, en primer lugar, quería ver por qué, porque estamos hoy tanta gente hablando de web semántica y de datos enlazados, si la web estaba ahí, por qué necesitamos una web nueva, qué es lo que va mal. Bueno, bueno, esto es una imagen cualquiera de una web en la que todos podemos ver, pues que hay una lista de museos, que están en un municipio, que está en Vitoria, que está también en una provincia que es Árabe. Y eso está muy bien para nosotros, porque está orientado a los humanos. Nosotros lo podemos leer y entender perfectamente lo que significan todas esas palabras. A ver, si es que las pisas... Pero, ¿cómo ve la web un ordenador? El ordenador de ese mismo extracto de la web lo que ve es esto. Y hay algunos códigos, y es verdad que también puedes representar la tabla con sus cabeceras y todo lo que quieras, pero donde se representa Vitoria, Álava, el museo, los nombres de los museos, no tiene más que letras juntas. Y no sabe lo que significa, no sabe lo que es Álava. Bueno, o sea, para hacer un poco una comparación, lo que el ordenador ve de esa web es como si nosotros viésemos esto. De hecho, es la traducción. Y para ser un poquito más precisos, lo que el ordenador ve, en la mayoría de los casos, son estos códigos, que es hexadecimal. Con esto quiero decir que la web está muy bien para los humanos, pero no es entendible por las máquinas. Además, cuando nosotros vemos los links que vamos clicando ahí de uno a otro, como decís ahí, es que ahora la gente de uno va a la siguiente entidad y busca más información y está aquí buscando mucha información en la web. Bueno, pues nosotros siempre vemos, para más información de esto, pincha aquí, o el nombre de una ciudad, y vas y pinchas, pero sabes lo que es ese enlace. La web lo que ve es un href, que lo único que significa es mira allí. Y no tiene más información que mira allí. Esto es lo que nos lleva a ese primer porqué que carece la web actual, es que no proporciona el significado para las máquinas, se lo da solamente a los humanos. Es uno de los motivos por los que mejorar la web. Otro motivo, que también ha salido aquí a nivel interno, como cada organización está teniendo este problema, pero este problema también lo tiene la web. Es decir, muchas veces la información que se presenta en las páginas web viene generada de fuentes de datos. No todo el mundo genera ahí HTML, pum, mi documento HTML, no. Muchas veces a través de formularios, de queries, se generan unos resultados que se ven en un momento y luego eso sigue estando almacenado en una base de datos. El problema de esto es que esos datos están muy bien para las máquinas, porque tienen sus mecanismos de acceso, está todo súper ordenadito, es muy rápido, y muy eficiente, pero el problema es que no podemos ir de unos datos a otros, son islas de información. Entonces, si quisiéramos responder la pregunta de qué museos tienen exposiciones de algún artista español, pues veníamos que un museo tiene ciertas exhibiciones, otros museos tienen información sobre sus exhibiciones. En algún sitio de un tercero o mismamente en la página de los museos podríamos tener que nacieron en ciertos sitios, por ejemplo, Figueras y Málaga, y luego, por ejemplo, el IGN nos podría dar la organización territorial, de manera que sepamos que todo eso pertenece a España. El problema que quiero marcar aquí es que tenemos islas de información y que no están realmente enlazadas, como deberían. Bueno, ahora que lo que necesitamos, o sea, este problema nos lleva a que lo que necesitamos son mecanismos para enlazar esos datos y que sean los datos los que están enlazados y no los documentos HTML como los tenemos ahora. No, eso nos lleva a responder y qué es lo que queremos desarrollar o qué es lo que queremos conseguir. Bueno, eso nos lleva a la definición de la web semántica, que sería como un conjunto de técnicas y herramientas y tecnologías que lo que nos permiten es hacer preguntas a la web y que nos devuelva como una información integrada, además sobre la que podamos razonar, utilizando inferencia y vocabularios. Entonces, bueno, esto es así muy bonito y muy idílico, pero la parte como la base core para que esto se pueda desarrollar sería lo que necesitaríamos sería que tener un gran volumen de datos que ya estén disponibles y que estén enlazados para que luego todas estas tecnologías de consulta y de inferencia puedan actuar sobre ello. Si están escondidos en bases de datos no nos vale y si las máquinas no los pueden leer tampoco nos vale. Bueno, esta aproximación de generar esta gran masa de datos enlazados es lo que conocemos como link data, que es la relación, el conjunto de todos estos datasets que están enlazados a nivel de datos. Y aquí quiero hacer una nota que he puesto link data y no link open data, porque link data es más general y se refiere a las tecnologías que se utilizan para ello. La O viene de los derechos que tú le quieras dar a esos datos, es decir, link open data es un subconjunto de link data. Podemos tener link data con su RDF y todo lo que queramos enlazado a las instituciones cerradito en nuestra organización que nadie lo toque. O sea, link data es la tecnología, el open son los derechos que quieras dar. Bueno, dicho eso, pues en el escenario este así de juguete que he mostrado, pues lo que querríamos decir, lo que querríamos obtener es tener alguna manera de decir, bueno, yo tengo aquí información sobre un autor y este autor es el mismo autor que aparece allí o, bueno, hay más mecanismos, podríamos incluso no tener estas duplicidades, sino si hay un dataset como el dataset de, como si son datos geográficos, pues la referencia sería el Instituto Geográfico Nacional, pues directamente utilizar sus identificadores o sus datos. Pero que no queremos, bueno, pues nosotros nos generamos los nuestros, pero también podemos decir, seis más aquel, es decir, puedes continuar la navegabilidad y buscar más información en esa otra fuente de datos. Esto es una forma de enlazar los datos, pero otra forma de enlazar los datos es estableciendo relaciones de contexto entre ellos. Es decir, podríamos decir, pues en este museo se ofrecen estas exhibiciones que son sobre este autor determinado que nació en este sitio. Bueno, bueno, este sería el panorama de cómo se ve, cómo se lleva a la práctica, o la buena idea, mejor, no solo en la práctica, del link data. Lo que nos lleva a contestar el cómo, cómo vamos a hacer esto. Porque de la idea que tengamos a cómo se realmente materializa esto en una página web, en un servicio, puede pasar mucho tiempo. Bueno, pues la idea es que vamos a enlazar los datos en la web y vamos a darle significado. Y para ello se han definido, Tim Berners-Lee, el inventor de la web, definió los principios de link data. Solamente voy a hablar de los principios, sino de las cinco estrellas y todo esto, pero supongo que va a salir en otras presentaciones. Además, pretendo quedarme a nivel de vocabularios todo lo que pueda. Bueno, lo primero, como ha comentado antes Bárbara, creo, del Reina Sofía, es que se utilizan URIs para identificar cosas. Esos identificadores únicos que se le asignan a cada entidad. Estas URIs se parecen mucho a las URL, pero no son lo mismo. Las URL, que es lo que ponemos ahí en el navegador, apuntan a ficheros específicos. Son locations. Apuntan a ese fichero que está en ese servidor, aunque haya otros mecanismos detrás. Las URIs identifican entidades y una entidad puede ser cualquier cosa. Una entidad puedo ser yo. Yo puedo tener mi URI o incluso puedo tener varias URIs. Y la idea es que detrás de esa URI yo pueda devolver distintos ficheros según me convenga. O sea, yo puedo tener mi información en español para cuando alguien me diga quiero la información de María en español o puedo tener la información de María en español y en Tartel, que es un formato específico, cuando así me lo pida una máquina. O puede haber un HTML en catalán para cuando la gente quiera visitar mi página. Y toda esa distinta información es sobre una misma entidad, que es una única URI. Bueno, el segundo principio es muy sencillo. O sea, llevamos muchos años trabajando con la web y funciona, y funciona sobre el protocolo HTTP. Pues vamos a seguir utilizándolo porque no hay problema. O sea, no hace falta reinventar nada nuevo, ni nueva tecnología. El cuarto principio es que, vale, tienes tu identificador y está muy bien que estés identificado, pero tienes que proporcionar información sobre esas entidades. No vale solamente con identificarlos, no vale para nada. Entonces, utilizando los lenguajes estándar y los formatos estándar proporciona más información sobre esas entidades. Y eso se hace mediante RDF, que es Resource Description Framework. Y lo que dice es que tienes que exponer toda tu información utilizando este modelo de datos. El único mecanismo que tienes es decir que un sujeto, a través de un predicado, tiene esa relación con un objeto. Y con este mecanismo tan sencillo, pues se supone que cualquiera puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa en la web. Y, por último, para realmente tener esos datos enlazados, pues tienes que enlazar otros datos. Y esos enlaces también se hacen con SRDF. O sea, o esta entidad tiene una relación, la que sea, con otra entidad. Bueno, estos son los muy conocidos ya principios de Lean Data. ¿Y dónde aparecen aquí las ontologías? Bueno, pues en proporcionar información útil sobre una entidad, por ejemplo, a qué clase pertenece o sus atributos. Y el enlace a otras URIs. Porque las URIs no son solamente, o sea, los enlaces no son solamente a nivel de datos. Tú puedes tener enlaces a nivel de ontologías. Para dar una definición sencilla de vocabularios, pues es el conjunto de conceptos y relaciones que utilizamos para describir un dominio. Si queremos describir esta sala, pues las mesas, las sillas, el techo, las paredes y sus relaciones. Quería aclarar que, sobre todo en estas áreas, por lo general tenéis muy claro qué es un vocabulario, qué es una taxonomía, qué es un glosario y todo está muy bien definido. Pero en la web semántica utilizamos vocabulario y ontología indistintamente. De hecho, si os fijáis bien, en la URI pone ontology, pero luego la definición define vocabularios. Porque se suele utilizar vocabulario cuando es como, bueno, es más ligero, tiene pocos axiomas, no tiene mucha inferencia y las ontologías son como más formales, con un consenso, con un proceso. Vale, pero como no sabemos dónde cortar por el medio, pues utilizamos los dos indistintamente. En la presentación, en las slides, podemos ver cómo organizamos en una base de conocimiento dónde están los datos y dónde está la ontología. La ontología está en el nivel superior, en el nivel de conocimiento. Aquí es donde definimos, de manera general, los conceptos, que son las clases de cosas que tienen nuestros datos, las taxonomías, que es un tipo de relación concreta, que es herencia, las relaciones y los atributos. Y también los axiomas o las reglas lógicas que apliquen a nuestro dominio. Todo eso no se hace para datos concretos, es un nivel general y podría valer a tu base de datos como a otra del mismo dominio, aunque no tenga el mismo formato. Y en el nivel de los datos están las instancias. Estas instancias se dice que pertenecen a las clases que has definido en el nivel de conocimientos. Y entre estas instancias se instancian las relaciones que has definido a nivel general en la ontología. Para mostrar un ejemplo de eso, voy a retomar el ejemplo de las exposiciones y los pintores. Y voy a hacer un posible modelo cualquiera de un modelo que podría representar esta información. Y es importante saber que no hay una solución única y que un modelo puede ser así por una persona, puede definirlo de otra forma de otra persona, pero lo importante es que esos modelos se puedan luego también alinear entre ellos. Entonces, está abierto a debate. Entonces, por ejemplo, en mi modelo represento con cajas las clases, ¿no? Y bueno, pues tenemos que tener la clase autor, la clase obra de arte, la clase exposición y tenemos con flechas las relaciones entre instancias. Es decir, esto se da entre individuos que pertenecen a clases. Luego hay otro tipo de relaciones que son los atributos, que son las relaciones que tienen los individuos, pero con valores concretos. Es decir, podría decir que Dalí pintó un cuadro, pero la fecha de nacimiento de Dalí sería un atributo. En cambio, la relación entre el pintor y el cuadro es una relación ad hoc. Además, podemos expresar clases más complejas. Por ejemplo, ya que quiero decir que las cosas con las que se relaciona una exhibición a través del tema de una exhibición no es necesariamente un autor o no es necesariamente una obra o no es necesariamente una idea, podría también estar en topic, podría caber, sino cualquiera de las cosas que podrían pertenecer a estas tres clases. Pues no me creo una nueva clase así como Frankenstein para ella, sino que lo puedo representar con axiomas, en lógica descriptiva. Luego, además, puedo representar restricciones. Es decir, para el atributo nombre solo permito que tenga uno. Es verdad que podríamos tener nombres y alias, pero a lo mejor quiero crear otro atributo distinto para los alias. Tener uno favorito y luego n alternativos. Esto nos permite restringir y luego, por ejemplo, encontrar errores en los datos. Y además puedo introducir mecanismos de inferencia como las subclases, es decir, represento lugares, porque los autores nacen en un lugar, pero un lugar puede ser que solamente tenga el nombre de la ciudad, porque no se sepan qué municipio nació, o solamente tenga el país o una provincia, y todo eso tiene que caber también en el lugar. Y luego, además, los lugares se componen también de lugares, ya así de manera transitiva. O sea, si Palomares del Campo pertenece a Cuenca y Cuenca pertenece a España, pues Palomares pertenece a España también. Muy bien. Bueno, y aquí me diréis, pues estamos en las mismas, ¿no? Pues tienes un dibujo que nosotros entendemos muy bien, porque somos humanos y lo podemos leer, pero el ordenador tiene un JPG igual. Bueno, la idea de formalizar las ontologías con lenguajes que el ordenador pueda, o sea, en ciertos lenguajes es que el ordenador también las pueda procesar, incluso pueda procesar también las reglas de inferencia o las restricciones o la direccionabilidad de las relaciones. Y para eso utilizamos AUL, que es el lenguaje para definir ontologías en la web. Antes de AUL, pues había bastantes más lenguajes, incluso con más riqueza de lógicas. AUL se describe con lógicas descriptivas, es decir, que podemos definir unos conceptos mediante su relación o en base a otros conceptos, añadiendole más así o más. Y también la idea de que sea para el INDATA es que también está basado en RDF, es decir, todo el dibujo que tenemos ahí, incluso toda su instanciación, también la vamos a representar en RDF. ¿Qué era eso tan sencillo de sujeto, predicado y objeto? Pues todo eso se representa así y es estándar para la web. Y bueno, ¿cómo ponemos esto para que lo entienda un ordenador? Pues es bastante, bueno, ya habéis visto también antes el RDF, pero tiene esta pinta, puede tener mejor sintaxis, pero la idea es que no vamos a editar estos ficheros. O sea, una vez que pasamos la fase de conceptualización, que es donde tenemos nuestros diagramas, tenemos nuestros requisitos apuntados, nuestras entrevistas con los expertos de dominio, normalmente para desarrollar ontologías, pues yo no conozco el dominio, los expertos del dominio no conocen lógica descriptiva, hay que ponerse de acuerdo para ver qué es lo que quieres transmitir a ese aula. Entonces, con los diagramas, con los requisitos, con las entrevistas, con los datos, a veces analizamos los datos, a ver qué pinta tienen los datos y vamos a extrapolar el modelo. Pues generamos estos códigos, pero para ello utilizamos editores de ontologías. No vamos a generar el código a mano porque vamos a meter errores seguro. Entonces, bueno, el más famoso es Protegé, que es libre y Neon Toolkit, pero está poco mantenido, todo el mundo utiliza Protegé. También hay otro que se llama Totbreak Composer, pero tiene parte pública, parte de pago. Yo nunca me he visto la necesidad de utilizar Totbreak Composer, así que con Protegé podemos funcionar. Y, bueno, otra parte importante en el desarrollo de las ontologías, una vez que ya tienes el código, es evaluarlas. Tienes que asegurarte de que tu modelo es correcto. En este caso he puesto UPS, que es Ontology Pitfall Scanner, y, bueno, es el resultado de mi tesis doctoral, que es sobre evaluación de ontologías, y lo que hace es que complementa esa parte de los razonadores. Los razonadores buscan inconsistencias lógicas, pero se tiene que dar esa inconsistencia. En UPS lo que hacemos es buscar patrones y partes de la estructura de la ontología que tienen pinta así como que huelen raro, y decir, mira a ver si aquí hay un error, porque a lo mejor esto no te lo detecta un razonador, pero en el futuro te puede llegar a dar inconsistencias. Eso analizando patrones y también hace temas de falta de información y de documentación y de disponibilidad en la web, y, bueno, tiene 41 errores. Como decía también la otra parte, en el mismo editor de ontologías vienen integrados razonadores. Lo único que esto es un poco tricky porque la gente dice, bueno, he pasado un razonador a mi ontología, a mi ontología, bueno, pero es que en tu ontología hay errores que no se van a detectar a no ser que la popules. Entonces, si tú solamente razonas sobre el modelo, vas a encontrar un subconjunto de los errores de los que vas a encontrar una vez que metas los datos, porque eso sí que puede explotar. Además de todo esto, yo también suelo comprobar la cobertura de las ontologías con los datos. Hombre, si te has dejado la mitad de los datos sin modelar, pues tienes que seguir modelando. Y también puede ser que lo hagáis sobre un marco de referencia, no sobre los datos, sino a lo mejor sobre un tesauro o sobre un gold standard que le llaman, que suelen ser tesauros, pero puede ser un documento que tengáis. Es decir, mi ontología, aunque no estén los datos, tiene que representar todo lo que mi organización maneja. Con estos cuatro enfoques quedaría cubierta la evaluación. Y, bueno, antes estaba diciendo todos tenemos un modelo, porque seguro que detrás de todos vuestros datos tenéis un modelo. Bueno, pues vamos a pasarle ese modelo a las máquinas y hacemos el AUL. Bueno, pero es que hay veces que hacemos el AUL para la ontología para las máquinas y se nos olvida que los humanos también tienen que leerla. Pues ahora vamos a hacer el paso contrario. Una vez que tenemos la ontología, también está muy bien generar el HTML y publicar esa ontología igual que se publican los datos. Las mismas buenas prácticas de publicación de datos en distintos formatos, en distintos idiomas, pues también aplican a las ontologías. Y ya por último, así como guinda, pues dices, bueno, y además voy a promocionarla para que otros la conozcan y la reutilicen. En la transparencia hay dos registros. Uno es LOV, del Link Open Vocabularies, que es un registro general. Ahí hay ontologías de lo que queráis. Y ese registro está muy bien para reutilizar, primero, porque cuando te pones a hacer tu modelo pues es muy buena idea ver qué han hecho otros y si lo reutilizas, pues ese tiempo que te ahorras. Y sobre todo, lo más importante que ahorrarte el tiempo es que seguramente que haya gente de tu área que está anotando sus datos con ese modelo. Pues si tú utilizas el mismo, vuestros datos ya van a ser más interoperables de base. Si no encuentras los metadatos que quieres representar, no pasa nada. Te los creas en tu propio modelo, pero luego está muy bien que lo compartas también con la comunidad. Pues lo puedes proponer, sugerencia a LOV y ellos lo incluyen. De hecho, mira, veis ahí el DCT, es súper grande. La otra captura de pantalla es una iniciativa del laboratorio. Es decir, tenemos un montón de ontologías, pues hemos hecho un portal en el que mantenemos todas las ontologías que nosotros hemos desarrollado colaborado. Muchas veces ya se están en LOV, pero otras no, pero es una forma de registrar todas nuestras ontologías. Y también está muy bien cuando tienes a lo mejor varios modelos dentro de un mismo proyecto, tener como una página de bienvenida de, bueno, todos los datos que ves aquí, estos son los modelos que hay detrás, cada uno que tengas por aquí y por allá. Y, bueno, el código que genera este portal está libre y está en el GitHub, así que cada cual se lo puede bajar y generarse su portal. Por último, y recapitulo un poco, es que también para hacer una ontología, pues cuando tienes así algo pequeño y solo uno y es estable, pues está muy bien, pero cuando empieza mucha gente a editar y hay versionado y tal, pues eso es otro problema. Entonces, hemos desarrollado una aplicación que también es libre y que cualquiera puede o utilizarla online sin ningún tipo de requisito, salvo tener una cuenta de GitHub, o descargarse el código e implantársela en su organización, que es Ontology. Y Ontology lo que hace es que nos, por cada nueva versión de la ontología que subamos a GitHub, y GitHub es un repositorio web para versionado siguiendo el paradigma Git. Es simplemente para gestionar distintas versiones de ficheros. Entonces, lo que hace es que cada vez que subimos una nueva ontología, nos vuelva a generar la evaluación, la documentación y unos diagramas. Y luego, además, tienes las opciones de generar IDs permanentes, que es uno de los problemas con la web y que lo va a ser también con Lean Data. O sea, es que tú hoy publicas una URI, mañana te olvidas, ya que ellos son 404 enseguida. Pues permite la publicación de Permanent ID con el sistema W3ID. También el Content Negotiation, que es lo que decía antes. Negociación de contenido significa darle el documento que te estén pidiendo, que te están pidiendo JSON, le das el JSON, que te están pidiendo HTML en inglés, pues lo das en inglés. O que te están pidiendo HTML en inglés, pues no lo tienes. Bueno, no lo tengo, pero mira, te lo ofrezco en español. Ese es el Content Negotiation. Y bueno, también te permite descargarte un bundle con el Content Negotiation y todos los recursos de tu ontología para que tú lo pongas en tu servidor y ya tengas el acceso. Y además una previsualización, que es esto del registro de las ontologías. Bueno, y ahora que ya tenemos nuestra ontología publicada, implementada, publicada, validada, ¿cómo paso yo ahora este modelo a los datos? Bueno, pues hay mecanismos más sencillos, como pues hablo un programita en el que cargo mis CSV, hago mis mappings y me genera el RDF. En otros casos, como, bueno, no sé si se lo van a contar mañana, pero en la Biblioteca Nacional hay una maquinaria maravillosa llamada Marimba que coge los MAR21, la ontología, y no es mappings y genera el RDF. Pero yo solamente voy a hablar a más alto nivel de cómo pinta esto, cuál es la relación que no vemos detrás de ese RDF. Lo que quiero decir es que luego tecnologías para hacerlo hay muchas. Bueno, pues entonces tenemos nuestro modelo y decimos ya estos datos los quiero transformar a mi modelo. Pues yo normalmente empiezo definiendo las instancias, es decir, los individuos que pertenecen a esos sacos que son las clases. Y digo, me creo en mis instancias y digo, y esta instancia es tipo de esta clase. Esas son las relaciones en azul. Es decir, aquí tendríamos en amarillo, pues las exposiciones del Museo 1, aquí en amarillo también el Museo 1, en azul la información del Museo 2, en rosa he puesto los autores y en morado las ciudades del IGN. Vale, ahora que tengo las instancias voy a establecer relaciones entre ellas. Pues digo, vale, este museo ofrece esta exposición, este museo expone esa exposición. Y en este caso estoy mostrando dentro de un mismo dataset, por así decirlo. Pero también podríamos decir, bueno, pues estas exposiciones son sobre aquel autor que está súper bien descrito en aquella fuente de datos. Igual con las ciudades y con las provincias. Y bueno, como ya sabéis, parece muy sencillito, pero luego hacer todo esto en RDF y que funcione y que tenga sentido y no tenga errores es un trabajazo. Y una vez que hemos mostrado ya, pues un poco una visión general de dónde están las ontologías, dónde están los datos, cómo se materializa esto, pues qué gano yo con esto. ¿Para qué lo voy a hacer? Aparte de para subirnos al carro de la web semántica, que está muy bien. Pues lo primero es que las ontologías y los modelos le proporcionan semántica a los datos. Proporcionando semántica lo que hacemos es que reducimos la ambigüedad de los datos, lo que te ayuda a prevenir errores. Y también facilita la reutilización de esos datos. Es decir, si todo está bien anotado, cuando venga alguien y los reutilice, o vosotros mismos los reutilicéis para… Porque a lo mejor alguien está generando los datos y el portagüe lo está generando otra persona distinta que es súper buena con tecnologías web y visualización. Entonces, lo que importa es que le da semántica a los datos para saber qué significan. Y ahora voy a poner un ejemplo que es muy, muy, muy sencillito, pero a mí me gusta mucho. Y es que supongamos que tenemos dos personas y una ha nacido el 11 del 5 del 83 y la otra el 5 del 11 del 86. Y ahora decimos, vale, ya hoy es el 5 de noviembre de 2006 y de quién es el cumpleaños. Voy muy rapidito para no pasarnos. Bueno, pues en principio diríamos que Oliver, porque estamos en España y sabemos que primero ponemos el día y luego el mes, pero no es así en todo el mundo, y buscamos pistas. La primera pista que tenemos es London. Bueno, pues ya lo sabemos, es el cumpleaños de Oliver, ¿no? Pero con el tiempo obtenemos más contexto y descubrimos que hay un London en Ohio. Vaya, pues ahora resulta que era el cumpleaños de Linda, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese pasado si estos datos hubiesen estado anotados con un modelo? Bueno, pues podemos saber que es que cada uno está siguiendo formatos distintos. Entonces sabemos que es el cumpleaños de los dos, ¿no? Pero estamos iguales, como bueno, pues es una etiqueta más. Bueno, la idea de las ontologías y de alinear modelos es que puedes quedarte en una etiqueta o puedes ir tan en profundidad como tú quieras. De hecho, estos dos modelos los podemos alinear con el ISO, ¿no? 86-01, que de hecho pone primero el año y luego el mes y luego el día para darle más vueltas al asunto. Y podemos alinear los dos modelos con el ISO y decir, vale, me da igual en qué modelo estén los datos que yo voy a ser capaz de intercambiarlos uno con otros. Bueno, otra de las ventajas clave de estas tecnologías es que facilitan la integración y la integración de distintos formatos. Es decir, integrar el modelo es independiente de que tengas una base SQL, de que tengas cuatro CSVs o de que ya tengas un RDF también, ¿no? Que también podrías querer transformar, ¿no? Y además, incluso podrías tener tres bases de datos con la misma tecnología, con los mismos datos, pero que sigan esquemas distintos. Pues también lo puedes integrar desde el modelo. Y además que estén en distintos lenguajes. Con el RDF puedes generar datos multilingües muy fácilmente. Además facilita el mantenimiento. Porque si tú tienes unos datos muy bien documentados, pues con la gente en las organizaciones va y viene, pues cuanto más información de esos datos, más allá del título de la columna del CSV o de la tabla, pues muchísimo mejor. Y bueno, mi razón favorita es que puedes inferir nuevo conocimiento. Y en este caso muchas veces infieres que hay algo que va mal, pero eso está muy bien porque así te ayuda a limpiar tus propios datos. Y además, no solamente infieres cosas que van mal, sino infieres cosas que te ayudan a hacer queries más simples, ¿no? Como teníamos antes, queríamos saber qué museos tenían exhibiciones, exposiciones de artistas españoles. Bueno, resulta que teníamos, algunos estaban clasificados a nivel de ciudad y otros están clasificados a nivel de provincia, ¿no? Y otros a país. Bueno, pues como tenemos definida una jerarquía muy simple entre las clases, podemos inferir que todas esas distintos individuos que hay ahí son sitios. Entonces, ya en lugar de tener que preguntar y dame los autores por todas las provincias españolas, por todas las ciudades, por todos los municipios, no, ya puedo preguntar por todos los places que estén en España. Entonces, puedo ir solamente a… Tiene parte de España, bueno, es un pelín más complicado. Pero, ¿qué pasa? Que tiene parte y es parte de, las hemos definido como transitivas y como inversas. Entonces, nosotros aquí, aquí solamente tenemos una direccionalidad y un paso, ¿no? De Figueras está en Gerona y Gerona está en España. Y eso es todo lo que definimos en los datos. Cuando aplicamos inferencia podemos tener las inversas. Es decir, Gerona está en España y España tiene parte Gerona. Figueras está en Gerona, Gerona tiene parte Figueras. Y además en dos niveles. Figueras es parte de España. Entonces, eso ya de un nivel de query nos permite llegar a las instancias, a la respuesta. Bueno, ¿y por qué también? Que ahora es el beneficio de utilizar esas técnicas, que es lo que se utiliza en la web de datos. No hay más opciones si quieres formar parte de esta web. Lo que nos lleva a decir, bueno, sí, es lo que se utiliza en la web de datos, pero ¿quién lo está utilizando? Bueno, el ejemplo que mañana tendréis más detalles es la BNE, que está publicando los registros MAC-21. Este, solamente voy a poner la pantalla de bienvenida. Los circulitos debajo es la ontología, el modelo que están utilizando por detrás y que también está publicada. Esta es la información sobre Cervantes que ve un humano y esta es la información sobre Cervantes que ve la máquina. Otro caso muy conocido es el de la BBC, que antes tenía islas de información entre los distintos programas. Y ahora publica su parrilla de programación mediante RDF, siguiendo ontologías, para enlazar todos los presentadores, todos los programas. O que un programa tiene un especial de otro programa. Entonces, ahora todo lo tienen enlazado. La iniciativa con la que empezó el boom de los datos enlazados es DBpedia, que es la transformación en RDF de Wikipedia. Y ya aprovechando la charla de esta mañana, pues he buscado en la DBpedia española que mantenemos en el grupo. Y está Vastaixos, que espero no pronunciarlo mal, así que cuando generes el RDF puedes ya enlazar, porque eso es una URI. Y, bueno, otro ejemplo, que es Google. Google está utilizando ontologías. Si os acordáis de Google, hace unos años te mostraba una lista de resultados, ¿no? Y hace un par de años aparecieron a la derecha unas entidades. Bueno, pues esas entidades las desambigua y las extrae de un Knowledge Graph que compró, era gigante el Knowledge Graph, lo compró y lo incorporó en sus búsquedas. Y, bueno, ya que estaba en un museo, digo, bueno, pues voy a buscar un museo que pueda tener ambigüedad, ¿no? Pues el Reina Sofía y efectivamente pues me muestra… Yo solamente puse en la búsqueda Reina Sofía y me dice, bueno, pero te refieres al museo, te refieres a la reina o te refieres al hospital, que también está ahí. Bueno, y ahora que me has pasado por todas las preguntas de por qué, el qué queremos, cómo, solamente acabar diciendo que, bueno, lo que realmente le da semántica, la importancia o valor a los datos es el vocabulario y la semántica detrás de los mismos. Así que hay que tratarlos, pues con el mismo cuidado que tratamos a los datos, ¿no? Y hay que evaluarlos, hay que documentarlos, hay que compartirlos y hay que gestionarlos. Y me ha venido muy bien la muchachita. Esto ha sido todo por mi parte, había dejado tiempo para las preguntas, pero se dan después. Así que gracias por su atención. Miria Esquer.